Dime si te ha pasado esto alguna vez. Estás enviando muchos mensajes privados o a grupos en Facebook, LinkedIn u otras plataformas porque quieres llegar a mucha gente para mostrarles tus servicios, anunciarles tu webinar, tu curso o sencillamente para darte a conocer. Pero cuando envías demasiados mensajes de este tipo en muy poco tiempo desde un mismo dispositivo o una misma conexión a Internet, aunque sea desde distintas cuentas, corres un peligro enorme que te baneen las cuentas desde las que haces los envíos. Y ya no te digo si esas cuentas son cuentas publicitarias o de redes sociales de tus clientes. Pero hay una solución para esto. Utilizar un navegador que elimine todo rastro de huellas digitales de tu ordenador y que seas indetectable para cualquier plataforma. Hoy te quiero presentar Loggi, un navegador anti huellas digitales que te va a solucionar varios de los grandes problemas cuando haces marketing de difusión. Con Loggi no solo será imposible que cualquier plataforma rastree tu navegación, sino que además podrás crear múltiples perfiles y cuentas desde el mismo sitio sin tener que desloguearte cada vez y sobre todo, será imposible que te baneen. Cuando entras en Loggi, esta es la primera información que te aparece. Tendrás un listado de los perfiles que has creado. Cada perfil equivale a un navegador diferente y en cada navegador puedes tener abiertas tantas cuentas de redes sociales, foros o publicidad, como quieras, y loguearte directamente en ellas. Ninguna red social va a detectar que lo estás haciendo desde un mismo navegador. Pero eso no es todo lo que ofrece Loggi. Si tienes contratados proxys o VPNs, lo que podrías hacer es conectar cada perfil de Loggi con un proxy o un VPN diferente, lo cual te va a dar una ventaja adicional, porque no solo no podrán rastrearte, sino que además será como si te estuvieses conectando desde distintos países. En los tutoriales en español que te ofrecemos en Social Ancer sobre Loggi, te mostraremos una opción de proxy súper económica y potente por si te interesase. Y bueno, seguramente muchos de vosotros con la versión gratis tendréis más que suficiente. Mira, te voy a enseñar qué sucede al abrir cada uno de los perfiles si tienes sus proxys asociados con Loggi. Aquí tengo guardados cuatro perfiles, por lo que se me abren cuatro navegadores. Como en este caso les he puesto nuestros proxys, uno está localizado en Canadá, este navegador está en Holanda, este en el Reino Unido y este último en la localización en la que estoy ahora. Lo que Google está registrando es que cada navegador está en un ordenador ubicado en un país determinado. A partir de aquí, en cada navegador ya puedes hacer campañas de anuncios, manejar redes sociales, loggearte en diferentes plataformas y con Loggi esto lo harás sin dejar rastro, sin dejar huellas de tu IP. En la parte de arriba de cada navegador verás los datos del perfil en el que estás trabajando y gracias a esto no te confundirás de cliente o de proyecto. Además, cada uno de los perfiles tiene sus propias cookies e historial. Insisto en esto porque lo que quiero que quede claro es que cada uno es individual respecto al otro. Prácticamente son ordenadores diferentes y los logins que haces son seguros. Loggi es muy útil para negocios que quieran conseguir mayor alcance, freelancers, agencias, encargados de marketing e incluso growth hackers porque puedes hacer todo tipo de experimentos y no preocuparte de si te van a banear las cuentas por hacer algo que está fuera de las normas. Es como tener tu propia agencia de ciberseguridad pero en el ordenador. Además, con la versión PRO de Loggi puedes exportar cada perfil y bajarlo en un archivo zip que los miembros de tu equipo podrían importar sin necesidad de que compartas con ellos tu contraseña. O incluso tus clientes podrían hacer lo mismo contigo y trabajar tú en sus cuentas sin que te tuvieran que dar los datos de acceso. Loggi no solo te ayuda a garantizar la seguridad de tus cuentas y las de tus clientes cuando quieres conseguir mucho más alcance con tus acciones de marketing, sino que te facilita enormemente los procesos para hacerlo. Si accedes ahora a Loggi desde el enlace que ves en pantalla y que encontrarás más abajo, lo conseguirás por un precio bajísimo. Normalmente las herramientas de este tipo tienen un coste mensual muy elevado, por lo que esta es una gran oportunidad para conseguir una plataforma que eliminará todo rastro de navegación en cualquier sitio web que te conectes, además de facilitarte enormemente la gestión de cuentas. Te recomiendo que si ves el potencial de Loggi amplíes también a la versión Pro porque te va a dar perfiles ilimitados y tendrás una licencia para instalarlo en 10 ordenadores diferentes, tanto Windows como Mac. Accede desde el enlace que ves en pantalla y que encontrarás en la descripción de este vídeo y también te llevarás los videotutoriales que te ofrecemos desde Socialancer en español, con soporte en español y trucos para utilizar Loggi que no encontrarás en otro sitio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!